Un tip para pelar huevos duros de manera fácil y perfecta. Si te cuesta arrancar estas pielecitas y quitar la cáscara como a mí, utiliza este truco y ¡voilá! Te saldrá perfecto sin trabajo. Y es que hoy te enseño a pelar huevos duros o huevos cocidos de manera fácil y eficiente. ¡Hola! Yo soy Pelayo y esto Saladolandia. Espero que estés fantástico y que cuando acabe el vídeo estés aún mejor. Porque si eres como yo, de los que pelar huevos cocidos no se os da ni siquiera un poquito bien, hoy os traigo una solución. He encontrado un sistema por internet, un truquecillo con cositas que uno tiene en casa muy fáciles con el que siempre queda perfecto. Y además, te voy a explicar los posibles fallos por los que no te saldría perfecto. Así que con mi truco, en segundos, huevo pelado perfecto. Atentos a los detalles del vídeo, que os va a ser muy útil. ¡Vamos a por ello! ¡Que seguro que ya hay ganas! Y lo primero que voy a hacer es cocer unos huevos. Voy a hacer varias pruebas para que lo comprobéis todo. Así que voy a cocer cuatro huevos. Para lo cual, tengo agua hirviendo en un cazo y le añado una pizquita grande de sal. ¡Ahí nos va! ¡Perfecto! Recuerda añadir la sal cuando el agua ya esté hirviendo. Y después, vamos sumando los huevos con cuidado y de uno en uno. Los moveremos un poco dentro del agua y dejaremos que cuezan. En mi caso, 12 minutos, porque los quiero bastante cocidos. ¡Importantísimo! La sal se echa justo cuando esto empieza a romper un poco fuerte a hervir. Cuando empieza a romper ese punto de hervir fuerte, ahí se añade la sal. Y eso hace que luego peleen mejor también. Es que cada matiz que decimos tiene su sentido. Una vez que pasen esos 12 minutos, vamos a apartar del fuego. Y los vamos a llevar directamente a un recipiente donde tengamos agua bien, bien fría. Como ves, yo tengo estos artilugios que son de hielo que hacen que el agua que tengo en el recipiente esté súper fría. Y directamente del agua caliente hirviendo al agua fría. Así, de uno en uno. Fíjate que el agua está ya muy fría. Yo he metido estos utensilios de enfriar, que están congelados en el congelador normalmente. Y hace ya como 10 minutitos. Si quieres, puedes hacerlo directamente con hielo. La cuestión es que el agua esté realmente fría. Tras un par de minutitos enfriando, vamos a pelarlos y lo haremos con este sistema. Mira, cogemos un vaso, le colocamos agua y colocamos el huevo dentro. Lo que haremos será, bueno, quitar un poco de agua para que pueda moverse dentro el huevo, tapar la boca del vaso con la mano y darle vueltas. Así era el truco original. Pero como ves, tiene algún problemilla y es que no sella bien y te vas a salpicar un poquito de agua. Aún así, si te esfuerzas bien y le das mucha caña, vas a lograr que se vaya pelando. De hecho, lo vamos a comprobar. Mira, se va dando golpecitos y el agua va filtrándose dentro, haciendo que la propia cáscara intente salirse. Parece, a ver, que ya empezamos a conseguir algo, pero me he quedado sin agua. Así que añado más y repito. Lo que voy a hacer es más pruebas con más truquitos afinando la técnica, para que al final logremos la técnica perfecta. Mirad, con esto, con lo estándar, ya ves que se facilita mucho. Logras que esté fácil de quitar y de sacar. Y que, bueno, pues oye, el avance sea importante. Aunque lleva un poquito de trabajo. A ver, a ver, a ver, a ver, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Sí, ya se ha salido toda la cáscara. No ha estado mal, pero yo creo que podemos mejorar el sistema. Vamos con la segunda prueba. Haremos lo mismo, pero con un vaso que tenga tapa. Así que yo voy a utilizar estos típicos que en mi tierra teníamos todos en casa porque venían con la nocilla. Que ahora todo el mundo consume Nutella, pero cuando yo era joven era nocilla. Se añade el huevo, se añade agua y se le da golpes. Venga, re, venga, para arriba y para abajo. Y ya ves que poco a poco se empezará a soltar. Será un poco más sencillo que antes porque no se nos estará cayendo el agua. A ver cómo vamos. Bueno, en un periquete ya hemos avanzado bastante. Incluso casi, casi la tenemos del todo. Mirad, se ha quitado con algún pequeño desperfecto, pero hemos mejorado. ¿Qué ha fallado aquí para que pueda ser esto más perfecto? Bueno, pues para eso está la tercera prueba que he preparado para vosotros. Lo que voy a hacer es repetir la operación, pero esta vez con mucha agua. Fijaros, voy a llenarlo hasta que quede el vaso lleno menos un centímetro. Solo dejarle un centímetro de aire dentro del vaso. Y vamos a volver a repetir el sistema. Como veis, ahora es más sencillo. No me salpico y el huevo baila dentro del vaso. Y haciendo que se rompa la cáscara. La gracia es que se rompa la cáscara y fluya el agua entre la cáscara y el huevo. Eso facilita que se vaya despegando. Mirad, 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 mirad. Cómo ha quedado. Simplemente para quitar así con los deditos. A ver, a ver. Bueno, yo creo que le quedaba todavía un par de toques para que esté perfecta. Pero, aun así, el avance ha sido muy bueno. Y ahora sí que sale perfecto y sin desperfectos. Valga la redundancia, el propio huevo. Pero no estoy satisfecho todavía al 100%. Aguantar hasta el final que aquí viene mi método depurado y perfecto para mejorar esta técnica. Y que sea más rápido, más fácil y más eficiente. Y es esta. Fijaros. Un frasquito de cristal. Agua dejando un centímetro de aire nada más encima como os había explicado antes. Y su tapa. La tapa, que sea dura. Ahí está el truco. Vasito de cristal. Tapadura. Bastante, bastante agua. Y a darle vueltas. Seguro que afinando así logramos mejores resultados. Le damos vueltecitas. Y yo creo que vamos a tardar menos de un minuto en tenerlo preparado. Veremos si estas ideas afinadas logran un resultado óptimo. Venga a darle vueltas. ¿Cómo va el huevo? Yo creo que ya lo tenemos. Mirad. Mirad, mirad, mirad. Ya se ve el huevo por un lado y la cáscara por el otro. Una auténtica magia. Y hemos tardado 45 segunditos. ¿Veis? Qué bueno. Por un lado queda la cáscara completa. Y por el otro, el huevo cocido o huevo duro. Ahora sí que sí. Recordad. Frasquito de cristal con tapa dura y el agua casi hasta arriba. ¿A qué sorprendente? Quedan perfectos. Y ya visteis que es muy fácil. Un tarro con la tapa dura y lleno casi hasta arriba. Dejando solo un centímetro o centímetro y medio de margen. Meneas bien. 30 segundos y huevo pelado sin tener que estar uno comiéndose el coco a ver por dónde quita la piel. ¡Una maravilla! Espero que te haya gustado la idea y que me cuentes aquí abajo en los comentarios. ¿Con qué utilizas tú más los huevos cocidos? ¡Claro que sí! Y también la preguntita que te hice antes. ¿Eres del equipo de huevos cocidos o eres el equipo de huevo duro? Cada uno lo llama en su casa a su manera. Y mientras te piensas la respuesta, puedes ver este pedazo de vídeo. ¡Qué pintaza! O suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para estar siempre al día de todas las novedades. Y recuerda que tengo otro canal de recetas dulces que se llama Golosolandia.